¿Qué? ¿Qué es ese sonido? ¿Son mis pies? No, no son mis pies. ¿Es un acordeón? No, eso es lo que Kira quiere que piense. ¡En realidad eres tú! ¡Wow, Endive! Maldición, fallé de nuevo. ¡Hola a todos! Aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon. ¡Wiii! ¡Españita! Bien, hace un montón de tiempo que no grabamos, por Dios. O sea, esta semana ha sido una locura porque tuvimos el tema este del torneo furro de pegarnos tiros, ¿sabéis? Pelita con Tully. ¿Qué le pasa a Millie? Tuvimos el tema este furro de pegarnos tiros que salió muy bien, estoy muy contento. O sea, medalla de bronce. Sé que hay gente en el mundo que no es capaz de tener nada que no sea el oro, pero teniendo en cuenta que yo iba en plan de, espero no ser el último, ser el tercero no está nada mal. Éramos tres. Vale, no. ¿Te imaginas? Tuvimos eso, luego el directo... Bueno, en la semana tuvimos el entrenamiento de eso y luego tuvimos el directo del miércoles y luego tuvimos el super jueves. Y lo que, por cierto... Muy buena la serie de Fable con Eric. ¡Vedla! Después tuvimos el propio torneo y después tuvimos el directo del sábado. Y estoy en plan de... ¡Ah, por Dios, no puedo! ¡Tantos directos! ¡Ay, necesito grabar algo normal! Y aquí estamos de nuevo en Pokémon después de un millón de años. Vale, habíamos llegado a la Ciudad Psíquica, si no recuerdo mal. Llevamos para el gimnasio... ¿Girafari? ¡Oh, es verdad que lo estábamos entrenando para que subiese el nivel! Saqué un Mineko. Debería llevar a un Mineko si íbamos a ir a un gimnasio, ¿no? Creo que si íbamos a entrar en el gimnasio deberíamos llevar al mejor equipo posible porque los Pokémon de esta zona eran fortotes. Así que sí, vamos a cambiar al Girafari. Le quiero subir el nivel, pero vamos a cambiar al Girafari. Os digo una cosa. Tenemos tropo cientos mil objetos de estos de subir nivel. Me los estaba guardando, igual que me los guardé en Galar porque pensaba en los retos y en entrenar y estas cosas. Pero siendo sincero, llevo tantos sin hacer estos retos y no sé si los voy a retomar. Tengo uno a medias. Tengo un reto prodigioso a medias. Literalmente, a medias. Me faltaba solo la mitad de todo, pero ya estaba grabada la otra mitad. Lo tengo que terminar algún día. Me hace daño dejarlo sin terminar. En fin, pero deberíamos tener un montón de estos de experiencia L, experiencia XL, jódele la vida al Meowth y estos chismes. Aquí estamos. Super S. Utilizar... Danspars aprendió el ataque al nivel 31. No veo por qué iba a ser muy distinto con el Girafarig. Vamos a darle 8. A ver cuánto sube. Vale. Igual deberíamos darle experiencia S. Girafarig... ¡No, no! Girafarig... 9. Vale... ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, me pasé un poquito. ¿Ha aprendido algo? Creo que no. Le voy a dar uno más. 32. ¡Eh, eh! ¡Láser doble! Va a ser. Va a ser. ¿Cuántos apostáis? ¿Cuántos apostáis a que Láser Doble va a ser el ataque especial que haga evolucionar a la jirafita que tiene dos cabezas? ¿Cuántos apostáis? Va a ser como... como Danspars. Fijísimo. Fijísimo. Tengo que encontrar todos los Pokémon de segunda generación que haya por aquí. Sí. Esto me está dando la puta... O sea, ¿no tenéis ni idea? A ver, estoy poniendo a lo mejor un poco los Pokécarros antes que los Pokécaballos. Pero... ¿No tenéis ni idea de la ilusión que me hace? Mira, en vez de doble golpe. Va a ser doble. Ataque emitiendo dos misteriosos haces lumínicos por los ojos que infligen daño dos veces seguidas. O sea, que más o menos es como un ataque de 80 de potencia de tipo psíquico. No es tan bueno, ¿no? A lo mejor tiene una habilidad que haga algo con los ataques dobles. No sé. Me decepcionaría un poco si este es el ataque que tiene y el ataque que le hace evolucionar y tal, que no sea nada mejor. Porque, ¿sabéis? O sea, ponle psíquico. Un ataque de tipo psíquico que es de potencia 100 y sería mejor en todos los sentidos. Así que... Incluso tiene 10 PP. Tiene que ser que la evolución tiene una habilidad... A lo mejor quedó mal, ¿vale? Si quedó mal, reinicio el vídeo. Doble golpe. No, no reinicio el vídeo. Uno, dos y... Puf. Olvidó utilizar el doble golpe y aprendió LASER DOBLE. Oh. ¡Eh! ¡Bien! Nunca dudé. Jamás, jamás dudé. ¡Anda, girafari, está evolucionando! Oh, como estamos dentro de un edificio, no hizo lo de girar y enseñármelo. Tiene sentido. Mira, así vemos la pantalla de evolución donde estoy... ¡Uuuh! Vale, durante... Durante un momento me pareció muy épico y ahora me... Es... Es mono. No es... Es lo que esperaba... ¡Eh! ¿Ya no va a tener en la cola otra cabeza? Porque es como que la cabeza de la cola ahora es una capucha. Girafarig ha evolucionado a Fari... Fari Giraf. Si os fijáis, Girafarig se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha y Fari... Fari Giraf es lo mismo. Fari Giraf. Fari Giraf, Fari Giraf, Fari Giraf, Fari Giraf... Ay, pensé que iba a decir jirafa. ¿Qué tiene? Fari Giraf. Pokémon Gran Cuello. Es normal y psíquico. La dura cabeza de la cola protege la principal cuando agita su cabello... Su largo cuello para propinar cabezazos a sus enemigos. O sea que la... ¡Ah! Tiene como la cola desde atrás hacia adelante. La cola también ha crecido mucho. Bueno, la cola ha crecido más que el cuello, incluso. Ahora se parece más a una jirafa que antes. No esperaba que fuera tan cartoony, no os voy a mentir. ¡Pero bien! ¡Bien! ¡Ay, Dios mío! Vamos a verlo. Pokémon... No cabe, es demasiado grande. Datos... Fari Giraf. ¿Qué stats tiene? ¡Cola armadura! A ver, la extraña cola que le envuelve la cabeza impide al rival usar movimientos con prioridad contra él y sus aliados. No entiendo cómo funciona eso, o sea, cuál es la lógica detrás de eso, pero la habilidad en sí está muy bien. La habilidad en sí, de hecho, está remarcablemente bien. Tiene ataque especial y ataques esencialmente iguales y bastante buenos. Una más que decente cantidad de EPS y el resto mediocre en la velocidad baja. No está mal. Tendrá una tercera evolución... No creo ya. Igual es mucho pedir. Igual es mucho pedir. Vale, pensé que iba a ser algo relacionado con el doble, ¿sabes? Yo quizás habría tirado más por lo de ser doble, pero... Bueno, supongo que la idea es que la cola detiene a quien venga a atacarle o algo así. La verdad, no sé. Como pone que es una armadura, ¿sabes? No pensaría en las... ¡No sé! ¡Da igual! ¡Estoy contento! Ha evolucionado... Vale. ¿Qué más Pokémon de segunda...? ¡Claro! Mira, tenemos a Wooper, que era de segunda generación. Le dieron forma regional. Voy a mirar la Pokédex. No debería estar haciendo esto ahora, tenemos cosas que hacer, pero dejadme. Estoy... Tío, sentir ilusión por Pokémon no es lo usual hoy en día, así que cada vez que ocurra quiero disfrutarlo. ¿Cómo puedo ver la Pokédex en plan guay? Eso era... ¿Notas? Me van dando Pokémon para avisarme de dónde viven o cómo. Eso es un Galeid y aparentemente... ¡Oh! Pues por aquí debería salir. ¿Veis? Estamos más o menos en esta zona de abajo a la izquierda. Es muy raro, he visto un ejemplar. Vale, vale. Me van avisando de Pokémon... ¡Oh! Igual cada vez que entro a una zona, me van avisando en plan de aquí hay un Pokémon que es muy raro para que sepas que existe. ¿Gaibol no lo habíamos capturado? Ah, igual lo intenté y no lo conseguí en la cueva aquella. Vale. ¿Cómo se miraba... En serio, ¿cómo se miraba la Pokédex? ¿Veis que tengo ahí brújula Pokédex tal? ¿Cómo se...? ¡Ahí está! ¡Oh! Vale. ¡Ah! Esto, esto es lo que os decía. Vale. Entonces, a ver, Pokémon de segunda generación. ¡Jopip! ¡Jopip, papipupi! ¡Jopip, Skiplum y luego el... el... Jumpluf, creo. Mmm... Solo hay un hueco. 17, 18, 19. No creo que haya uno... A ver, podría haber un Jumpluf de Galar. Podría. De Galar, perdón, de Paldea. Podría. Y de hecho, yo contento si lo hay. Pero no creo, porque ya era un grupo con tres evoluciones y sería un poco raro. Es verdad que algunos Pokémon como Pikachu son iguales y luego había un Pikachu de... de... de Alola y cosas así. Pero... ¡Eh! No, no, no diría que las probabilidades son enormes. Vale. Tenemos a Fletchling. Sí, Fletchling, Fletchlinder y Talonflame, ¿verdad? Sí. Eh... 24 nos ha... ¡Uh! ¿Habrá una evolución final del Paumo este? ¡Uh! A lo mejor tiene una más. Luego, Houndur, Houndum. Quizás haya una evolución... Nos enfrentamos a unos Houndur y Houndum justo al principio del juego, pero no había nada especial en ellos. Creo que si hubieran tenido algo más, nos lo habrían enseñado ahí. Y Houndum es un buen Pokémon. No necesita una forma extra... A ver, le dan a veces sin necesitar, pero bueno. Teniendo en cuenta 26, 27... ¡No creo! ¡No creo! ¡No creo! ¡Sankern Sanflora! Esto es un problema. Además, en España son muy típicas las pipas. Esto es un problema. Porque Sanflora no es un Pokémon fuerte, le vendría bien tener una evolución final o una evolución alterna o algo así, pero ya vimos una ciudad en la que tenían mucho rollo con los Sanflora e incluso la prueba iba de encontrar Sanflora y no pasó nada. Entonces eso me hace pensar... 31, 32, 33... Eso me hace pensar que no hay nada aquí. Eso me daría... ¡Oh, qué pena! Igual me ha aumentado yo solo demasiado las expectativas, ¿eh? Solo porque dos de los que dije se hicieron no significa que vaya a haber más, pero estaría guay si hubiese más. Vale... ¿Sida que hemos visto? Sí, hemos visto algún Goldack. Vale... Jigglypuff no hemos visto a Wigglytuff, pero no creo realmente que hagan nada con eso. Rals, Kirliak, Gardevoir... Galade... ¿Habrá un...? ¡Uh! ¿Habrá una tercera cosa? ¿Habrá una tercera cosa? Porque hay algo entre Gardevoir y Gastlic. A ver, puede ser algún Pokémon random de estos que no tienen, yo qué sé, Kangaskhan o cualquier gilipollez. Pero... ¿Por poder? Lo que pasa es que ¿qué daría lugar a eso? Porque es Gardevoir si es hembra, es Galade si es macho y le equipas con una cosa... Bueno, a lo mejor hay otro Galade porque sería otro caballero y aquí en España mucho rollo de caballero... Eh... Cogido por los pelos. Eh... El Tandemouse parece que evoluciona. ¿Qué será? Eh... Eh... Trio Mouse. Famaus, la familia de ratones. Pichu, Pikachu, Raichu... Fido... Mmm... Existe el Raichu de Alola y debería poderse tener. Eso significa que versiones regionales del mismo Pokémon compartirían número. Que creo que ya lo habíamos visto, de hecho. Eh... A ver, la posibilidad de que haya un Sankern... Digo, un Sanflora de Paldea existe. Sí. ¿Es alta? No, porque ya vi lo que dije antes. La evolución esta que al final no la pillé, que es el bollito ya cocinado. No creo que haya uno posterior. Vale. Estoy echando un ojo a ver qué podría tener evoluciones. Porque me hace... Me hace mucha ilusión. Oricorio, que hay varios tipos. Igual aquí solo hay este tipo y hay que encontrar los objetos que le cambiaban. Petilil... Sí, algunos de estos les hemos visto la evolución y o no la hemos capturado o se perdió la partida después de capturarlo. Así que, eso. Vale. Mis Dribus, mis Magius, el Crabbrowler, el Crabbrowlcete. Uh, al final capturamos un Salazel. Pensé que no lo habíamos podido capturar. Vale. Donphan. Sigo escamado por el tema este de que en el libro aquel había un Donphan, pero con patas de Dialga. Y creo que tenía alguna otra parte de otro Pokémon. Pero luego vimos un Donphan mecánico, ¿sabéis? Que no tenía esas patas. No sé, no sé. Ahí hay gato encerrado. Ahí hay esprigatito encerrado. La línea de Nacli. No pensé que fuese a terminar en esto, la verdad, pero, hey, no me disgusta. No es lo que esperaba, pero no me disgusta. Uh, no tengo a Giada dos. Qué raro. Vasculín. Gulpín. Claro, la evolución de Vasculín. Meowth. ¿Habrá un Persian o un Meowth de Paldea? Creo que Meowth es el Pokémon con más versiones ahora mismo. Drifluntal. Vamos por la mitad todavía. Primip, Meditide, Medicham, Riolu, Charcadet, Zeruleg, Tadbulb. Ya no me acordaba de este Pokémon. Son monos estos, ¿eh? Llega un poquito tarde. Me habría molado más tener a Watrell desde algo antes. Entiendo por qué, ¿no? Cerca de la ciudad con mar y tal. Pero, a ver, empezamos en el sur y en el sur también había mar. Podríamos haber tenido un Watrell. El Umbreon ahí todo solito. Espera. Eevee, Espeo, Umbreon. ¿Cómo va esto? Ah, hay mucho hueco. 79, 83. Vale, perdón, perdón, perdón. A ver si podemos deducir si hay una evolución. Supuse que no, porque me da la sensación de que si hubiese una evolución de Paldea ya me la habrían spoileado. Pero, hey, hubo cosas que no me spoilearon y qué tal. Así que, quién sabe. Danspars, Da Danspars. Da Danspars, más que una evolución, parece el Shiny de Danspars, ¿sabéis? En plan, en plan como el Shiny de Gengar, que casi no se nota. Bueno, parece básicamente eso. De qué hijos de puta. Ya podíais haber sido un poquito más creativos, cabrones. Dierling, el Sosback, Jerafari, Mook, Mastiff. Uh, ¿tiene una evolución el Mastiff? Podría ser. Ah, no, sí, claro, el que ya hemos visto, el perrete de Damien. Damián. Oh, el Roodle tenía una evolución que era chula, pero se perdió la partida aquella vez. Magnemite, Magneton, Magneson. Uh, oh. En España hay muchos escudos de zonas que tienen que ver con osos. Ha habido osos tradicionalmente siempre. Pensé, a lo mejor Ursaring... Ah, no, espera, Ursaluna. No, no se puede conseguir en este juego y ya está, ¿no? Vale. Pensé, a lo mejor un Ursaring de Paldea o a lo mejor una evolución para Ursaring, pero por los números no tiene pinta de qué vaya a ocurrir. También estaría bien tener algo para Sangushis y Viper, ¿eh? No, no os voy a mentir. Nah, no estoy viendo yo, no estoy viendo yo. Vale, al final... Siempre he mantenido en mente la pequeña posibilidad de que Tauros pudiese evolucionar y sería guay. O sea, una especie de Minotauro o algo así, ¿sabéis? Ya que es lucha. Pero no... Nah, 23, 24. No era muy grande, pero tenía en plan de... ¿y si pasa? Pero no. Sinistir, la evolución, que aún no vi cómo hacer. A lo mejor era intercambiándolo o subiéndolo el nivel con ella puesta, no sé. No, eso ya lo hicimos. Debes ir intercambiando. Porque al final el falso sí que podía evolucionar, que me lo dijeron en directo. En fin. Brambling, que va a tener una evolución chula, seguro. Este Pokémon me gusta, la verdad. Si no llevase uno de planta ya en el equipo, probablemente lo habría pillado. Me han gustado muchos de los fantasmas de esta generación. Tropius. Por favor, sería genial. A ver, Tropius es decente. Es la clase de Pokémon a la que no sé si le darían algo porque se defiende, pero no es bueno. Me gusta mucho, pero no es para flipar, ¿vale? He usado alguno con alguna estrategia y tal y me gusta mucho. Estaría muy bien si tuviera una evolución. Oh, no. No. La pre-evolución de Lurantis. No. Me decepcioné yo solito. Este era el que evolucionaba en aquella especie de planta dragón de dos cabezas. Creo que era planta y fuego. Fue guay. Siempre he querido un planta fuego. Y ahora que lo tengo no lo pillé. Vale. ¿No evoluciona el Flittle? Estaba 80% seguro de que evolucionaría. De hecho, pensé que tendría tres niveles de evolución. Lo normal. Qué raro no haber encontrado el Tinkatink antes que el Tinkataf, ¿verdad? ¿Habrá una tercera? Tinkatink, Tinkataf, Tinkabrón. El Hatrem. Ah, porque no tengo la inicial ni la final. Vale. O esta es la... No, la final es la que es como alta y grande. Wigglet, Wuctrio, Convirdier, que no evoluciona. El Finsen, que creo que evoluciona en el delfín musculoso que vimos. Rebabrum. Cyclisar. Cyclisar es la evolución de Rebabrum. Porque es como que tendría cierto sentido. Nada, nada. Falinks. En España la falange es siempre presente. Dripi, que tenía dos... No, esta era la segunda. Tiene una evolución. Y luego algo antes de Glimet, que puede ser cualquier cosa. O la pre-evolución de Glimet. No lo sé. Este lo encontramos en una de estas piedras y tal. Así que vas a ver cuál es su zona oficial. Pasimium. No, no parece que... ¡Uh! No. Vale. Iba a decir yo, a lo mejor hay alguna propia de Slowking. Tenemos Slowbro... Slowpoke, perdón. Slowbro, Slowking. Vale. Yo todo he emocionado pensando. Easy. Fineon, Ilumineon. ¿En serio no pilló un Fineon? Vale. Cloucher. Nah, no parece que vaya a haber más, eh. Ya estamos casi al final. No tir... Es verdad el bicho este tan raro. Me gusta. Creo que era de hielo. Nah. ¡Uh! 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 Este es el bicho. Sale en la Pokédex. O sea, que en algún momento posiblemente lo podremos capturar. O evolucionar. Hmm. Sigo sospechando del laboratorio este y el tío raro. Gimigul y nada más. 91, 90. ¿Tendré evolución, Gimigul? No es muy fuerte, así que espero que la tenga, la verdad. Nivel ataque... Sabe Dios. Igual si consigo mil monedas, ¿sabes? Dejaba andar objetos en los Pokémon, si os recordáis. En la bolsa. El tema este... Hmm. Hmm. ¿Dónde estaban los objetos de los Pokémon? Aquí. Mirad, puedo dar estos objetos a cualquier Pokémon. Usar. ¿Veis? Solo se pueden usar en la máquina de MT, pero me dejan usar. Creo que esa fue la lógica que usamos en su momento. El único Pokémon que da una cantidad rara es el Gimigul. Y por ahora creo que no hemos visto que es que se puedan cambiar por mucho dinero, ¿verdad? Ni sirven... No son una especie de cosa básica que se usa para la mitad de las MT o algo así. Y siempre me ha parecido raro que se puedan conseguir tanta. A lo mejor si llego a cierta cantidad, en plan 999 o 500 o los que sean, y las intento usar con un Gimigul, me deja evolucionarlo. Porque al final, el Gimigul... No, claro, pero ya es un cofre. Estaba pensando en los Gimigul que son pequeñitos y que están por ahí tirados. Y decía yo, un Gimigul de esos, si le das muchas monedas, pues tiene un cofre de monedas y tal. Pero claro, el que tenemos ya es el cofre. No, no sé. En fin. Ahora que me he decepcionado un poco a mí mismo después de haberme emocionado un poco a mí mismo. Voy a equivocarme de controles. Equivocarme de opción. Equivocarme en la vida en general. Vale, ¿dónde tenemos ahora? Al kilo 4. Humineco, dime tú, ¿dónde coño te metí? Humineco, dime tú, ¿por qué no me acuerdo yo? Dime por qué tengo tan poca maldita memoria. Humineco, porque solo recuerdo cuando tengo amor. Vale. Vamos allá entonces, de una vez por todas. No estoy moviendo el... Si simplemente dejas... Si simplemente dejas inclinado el stick en una dirección, aunque no lo estés moviendo, sigue girando. Yo que lo seguía girando como un capullo aquí haciendo esfuerzo, quemando mis ricas calorías. ¿Por qué has estado tanto rato ahí de pie hablando solo y diciendo cosas sobre la segunda generación? ¡Bienvenido al gimnasio de pueblo al forno! ¡Ah! ¡Oh, un buen pedazo! Antes de nada, debo inscribirte como aspirante. Te llamas Rangu, ¿verdad? ¡Perfecto! ¡Te he inscrito con la mente! Si quieres desafiar a la línea de gimnasio, tú le debes aprobar primero el examen de gimnasio. ¡Ah! ¡Y el concepto clave del gimnasio es hacer ejercicio! ¡No! Parece que mi sueño jamás se cumplirá. Para ganarte el aprobado, vas a tener que hacer frente al ejercicio emocional diseñado por la propia Tuli. ¡Eso es todavía peor! ¡No estoy yo para eso! En plan de... En plan de... Vamos a hacer una prueba y me enseña... Me enseña un cartel... Una cartulina, ¿no? Y yo en plan de... No veo por qué una imagen de mi cadáver descuartizado me ayudaría en la terapia, señor. Y el tío, apartando la silla. ¡Ja, ja, 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 ja! Hacer frente al ejercicio emocional diseñado por la propia Tuli. Puta Mili. Sal al área de ejercicio y habla con la chica del chándal negro. Te explicará las reglas encantada. Está justo a la izquierda del gimnasio, según sales por la puerta. Si no está encantada, ¿me devuelven el dinero? ¡No has pagado! Tuche. ¡Buena suerte! Vale, que salga y vaya en alguna dirección en concreto. Voy a probar las dos que hay. Y si no son, otras. Creo que dijo a la izquierda, pero no me acuerdo bien. Y de todos modos, ¿sería a mi izquierda o a la izquierda del edificio? Era una chica enchante... Ah, esa de ahí. Debe ser de ella. ¡Uh! El ejercicio emocional tiene un montón de Pokémon fuera. Vale, entonces, pensemos. Este es el gimnasio de tipo psíquico, ¿verdad? Nosotros ahora mismo llevamos a... Cerulex se llama. Pero se sigue llamando Zid, ¿no? Zid, ahí está. Tenemos a Zid, que es un Pokémon fantasma y fuego sin ningún buen ataque de tipo fuego. ¿Qué ataques tenía? Vale, tiene nitrocarga para aumentarse la velocidad, danza espada para aumentarse dos niveles el ataque, garra hombría y sombra vil. El sombra vil es el ataque rápido tipo fantasma. Está más que nada por una emergencia. Ah... En principio deberíamos poder destrozar lo que tenga. Estoy pensando en algún fantasma con algún tipo raro que me pueda fastidiar y creo que todos son débiles a fantasma. Así que si subimos dos niveles el ataque físico y empezamos a pegar como cabrones, no deberíamos tener problema. Cosa que podría pasar, que nuestro nivel no sea lo suficientemente alto y a lo mejor tenga algo bueno contra mí porque fantasma es débil contra fantasma. Así que si me ataca con algo rápido y fuerte, yo que sé, tiene un Gengar y me cebo la sombra, posiblemente me mate. No tenemos malas defensas ni vida, pero posiblemente me mate. Una cosa que sí podría hacer es mirar en mis objetos, porque ahora mismo le tenía puesto todavía el carbón de cuando era un Pokémon Sol de Fuego y a lo mejor tenemos el amuleto este... No, coño. A lo mejor tenemos el amuleto este que aumenta el poder de los ataques de tipo fantasma, ¿sabéis? Vale. Creo que están por aquí esas cosas. A ver, piedra que has contado... Roca lluvia, roca calor... Arena fina, restos... Piedra alba... No... ¡Oh, oh, oh! No sé por qué se movió tan rápido. He probado ahora darle dos golpes y cosas así y no funciona. Esto serviría para cambiarles las naturalezas, que quizás debería, porque no son las mejores, pero bueno. Parche habilidad. ¡Uh! ¿Cuáles serán las habilidades de Celluledge? A lo mejor me gusta más la otra, lo que pasa es que tiene pinta de ser un objeto que no debería perder, ¿sabéis? Ah... Un poquito de puntos de esfuerzo en su cosa. Ah, creo que necesité ponerme más con eso. Ah, parece que no tengo. Ah, qué pena, no tengo. A lo mejor lo vendía... Había un señor en la ciudad inicial, que me acuerdo yo... A ver... No era el botón, de nuevo. A ver... En... Bueno, no la ciudad inicial, pero ya me entendéis. En el sitio este, había un señor, creo que por esta zona de aquí... Que si no recuerdo mal, vendía objetos de... O igual eran objetos de evolución. Vendía cosas en plan de piedra-fuego y eso, ¿no? Igual me estoy acordando mal. No, pero... ¿De dónde conseguí yo mi carbón y todo eso? Creo que sí. ¡Ah! ¡No me acuerdo bien! No me acuerdo bien. Vale, vamos a intentarlo. A ver... ¡Joder! No encontraba la salida. A ver... ¿Estaba por la zona de abajo? Hace mucho tiempo ya... ¡Ah! ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¿No había en el propio mapa... ¿Indicadores o algo? Vale. Latifundio. Botica Chansey. ¡Hazme cazo! Delibazar. No, no... No creo que sea ninguno de estos. Moda módica. Botica Chansey otra vez. Calle de la moda. Podemos ir uno tras otro probando. Venga. Vamos allá. No sé qué ha sido eso, pero vamos allá. Espero que no cierren por las noches. Sería una putada. Vale. ¡Nada de helados, Furcia! Debo cumplir mi destino. Mi misión Pokémon. Vale. Esta es la primera, ¿verdad? ¿Es? Lo descubriremos ahora. Siempre damos la lata, pero en el buen sentido. ¡Bienvenido a Latifundio! ¿Qué vendéis? Le he dado a que no... Porque soy estúpido. No parece la tienda, pero por si acaso. Me gustaría comprar algo. Plátano... Vale. Este es de los de... Un buen bocadillo de fresas. Arroz... Nada. ¡Fuera! ¡Ah! Coño. Me echan con un poco de ansia. Ah... Entonces, ya que no estoy donde pensaba que estaba... Ah, yo quería ir a esta primero. Fuera de igual. Está al lado. Vale. ¿Será esto de aquí? No recuerdo que fuera así el sitio. No. Ni siquiera puedo entrar. Esto va a ser un problema. ¡Oh! Bótica Chansey. Había un Chansey, así que... Medicinas... ¡Uh! Más PS... Uy, ¿están más caros o más baratos que de costumbre? Al ver 10.000 es como que me ha parecido caro, pero es que no me acuerdo... El precio normal es como 9.500 o algo así, ¿no? Sí. ¿Algo de esto me interesa? No. Pero bueno, es bueno saber que en realidad había... Ah, no, espera. Creo que había Revivir desde el principio en este juego. Es decir, había hierbas Revivir aquí desde el inicio, pero nada. Vale. Esas no funcionaron. Las demás eran... Hazme cazo. Espero que no vendan cazos. Espero que hagan cazos. Vale. ¿Eh? Uh, podría ser... Podría ser por aquí. Que se me hace como la zona reconocida por algo. ¡Bienvenido al mejor bar de toda la región! ¡Barbaridad! A ver, los nombres son top. O sea, el que hizo la localización de este juego... ¡Chapó! Pero... Me está costando... Encontrar las cosas que busco. Sí, pero me suena que me... Me suena que me costaba encontrar algunas de... Oh, era esta. ¡Era esta! Creo que era esta. Que la marcan como por allí, pero que en realidad está aquí. Está raro. No sé por qué. Delibazar. ¿Algo te destaca? Pues a la saca. ¿Que me saque qué? Objetos de combate. Ahí estamos. Vale. ¿Debería comprarlos todos? No tenemos tanto dinero como pensé que teníamos. A ver. ¿En serio no vas a tener... Un escudo muy bonito de aspecto singular. Impide que otros Pokémon cambien la habilidad del que lo lleva. Mola. Amuleto brillante y transparente impide que los movimientos o habilidades de otros Pokémon reduzcan las características del Pokémon que lo lleva. Buen objeto. Buen objeto. No el que busco, pero buen objeto. Lazo destino. Importante para la cría. No va a haber. Creo que no tengo un agua mística, así que sí que me lo voy a pillar, porque ese posiblemente lo acabe necesitando. Y no tengo un buen ataque eléctrico... De tipo volador en un mineco, así que no merece demasiado la pena. Me ha dado un poquito de pena, no os voy a mentir. Esperaba encontrar algo. A ver, tenemos cinta fuerte para los ataques físicos, que se la tenemos puesta a Aldebaran. No aumenta la probabilidad de crítico, pero meh, ¿sabéis? Hombre, si aumentamos probabilidad de crítico y usamos un ataque que aumente la probabilidad de crítico como es el que usamos, en realidad estaría bastante bien. Aumentaría radicalmente nuestra probabilidad de hacer crítico en todo y simplemente ganar el combate al margen de nuestro ataque. Creo que podría estar bien, ¿por qué es eso? A ver, la habilidad no aumenta el crítico, pero si es un ataque de estos de 70% de... No, ¿es 70% de probabilidad de crítico o me lo estoy inventando? No me sé. Si es de estos ataques que aumentan... No, eso creo que haré en otra generación. Si es de estos ataques que aumentan la probabilidad de crítico y encima le aumentamos la probabilidad de crítico, a lo mejor... Venga. Puntos de liga, que tengo unos pocos más. Vale, ¿qué otras cosas tenías? Objetos varios... Por curiosidad. Eh, sí, sí que tenía las... Me sonaba haberlas visto. Uh, manzana ácida. Curiosa manzana de sabor particularmente ácido que hace evolucionar a una determinada especie de Pokémon. ¿Será el cocodrilito aquel que después coloreaba? ¿Sabéis? Uh, néctares. Ah, de cierta flor amarilla. Esta es para el oricorio. Esta es para el oricorio. La manzana ácida no sé. Es como que me suena haberla visto antes. A lo mejor era para evolucionar al... Al... A Plink aquel, el dragón... El dragón manzana. No estoy seguro. Bola de humo, cascabel, alivio... Esta era para... Que... Ah, ¿es solo para la amistad? Vale. Me sonaba que era para alguien, pero sí, creo que es solo para la amistad. La piedra eterna, las pesas... Ahí estamos. Guay. ¿Qué más tiene? Porque todo lo que tiene es bastante útil, así que... Fundas para el Smart Rattles. Pokeballs. ¿Tienes alguna guay? Vale, ¿tienes Ultra Balls? Ah, no, ya tengo bastantes. Pero me gustaría tener de las otras. ¿Tienes por favor...? ¡No! No tiene Ocaso Balls. Ah, son mis favoritas. Vale. Aceptaremos la... La ausencia de Ocaso Balls en nuestra vida. Seguro que ya vimos dónde las vendían y se me olvidó. Que tengas un día lleno de Deliversión. ¿Bolifacio? Fundas de móvil. En el Delibazar venden fundas de móvil para personalizar tu Smart Rotom. No sé cuál elegir. Pues es la de... La de Bolifacio. Además, ¿por qué quieres personalizar tú mi Smart Rotom? Cajas... Volviendo... No, en rango. Aunque las cosas se guarden en cajas... Las cajas no es donde están tus cosas. Se quita del último que has hecho. Qué vergüenza. Vale. Garra afilada. Es que total con... ¿Eh? No, quiero dar. Sí, porque creo que servía para evolucionar a Weavile. Carbón... Sí. El ataque de fuego que tenemos, de todas formas... Aunque hace daño, no lo vamos a usar para hacer daño. Solo para subirnos la velocidad. Un segundo. Tengo la garganta agotada, ¿eh? Y eso que he estado grabando muchos capítulos largos antes de estos directos y tal. Pero no sé. La tensión, supongo. El llamar la tensión, wey. Has cogido un trozo de carbón y le has dado la garra afilada. Vale. Aparte de eso, tenemos algo que funcione. Porque si baso toda mi estrategia en un único Pokémon, a lo mejor sufrimos. Así que, a ver. Tenemos a Cid con buenos ataques. Sí, yo creo que con el Garra Umbria. Teniendo en cuenta... Igual estaba pensando en la potencia 70 de Garra Umbria cuando dije lo de 70 antes. Teniendo en cuenta la alta probabilidad de crítico más el objeto para hacer ataque crítico, yo creo que deberíamos ir guay. El plan es marcarse un Danza Espada para destrozarlo a todo. Y si podemos, quizás hacer un Nitro Carga. Dependiendo de qué tengamos delante. No querría perder demasiado tiempo en el primer turno, porque no es la primera vez que me intento bufar a tope y me derrotan antes de hacer nada. Pero lo que sí creo que necesitamos es la Danza Espada. Como los enemigos también tienen fantasma, no creo que me maten de un golpe, pero es peligroso. Sobre todo si están al nivel 40 o 45, a lo mejor me matan de un golpe. Espero que no pase. Si llegase a ocurrir... A ver, no tenemos nada bueno en Barroso. Hombre, si tiene un Gengar o algo así, Terratemblor haría daño. Porque ya no tiene levitación. 60 de potencia, físico... Algo sería. Sería mejor tener terremoto, pero mira, algo sería. Tenemos a Nakli, que no podría hacer básicamente nada. A ver, tiene el Salazón para ir quitando vida a algún enemigo poderoso. Tenemos a Omineko, que no tiene nada bueno específicamente. Salvo quizás algún tipo secundario que tengan. Pero puede paralizar y tiene ataques fuertes. Eso no está mal. Tenemos al Debaran, que no tiene nada demasiado bueno. Ah, cabezazo Zen, si hay algún psíquico veneno o algo así. Podría ser. Y por último, lo que sí nos ayudaría, tenemos a Rangato con Tajo Umbrio. Entonces, yo creo que aquí Rangato y Zid serán los que se luzcan. Espero que más que nadie Zid, porque es el pobre que nunca ha tenido... Desde su gran debut derrotando al coche aquel. No ha tenido buenos momentos y se lo merece. Así que, ¡vamos allá! ¿Te imaginas? Ahora tengo que volver... Ahora tengo que volver corriendo a la zona porque no se quedó... Vale, gracias, qué útil. Porque no se quedó grabado la zona de vuelo, por lo que sea. ¡Vamos allá! Aún tenemos que hacer el examen, pero ¡vamos allá! Espero que no me saquen sentimientos reales. Vale, voy a decir una palabra y tú tienes que decir otra rápida. ¡Pelota, depresión! ¡Mano, depresión! La risa oculta, las lágrimas. Intercambio de pareja. Vale. Es verdad que esta era la zona de los platitos y los hornos. Esto tendría más sentido como roca o tierra antes que como psíquico, ¿no? Espera, ha ido a la zona correcta, ¿verdad? Porque es verdad que esto no es muy psíquico, que digamos. Pero, creo que era por aquí. En esta ciudad me refiero. Sí, sí, sí. Hablamos de los iconitos. Ah, aquí, aquí, aquí. Bien. Venga. Esto es facilísimo. ¡Ayudar! Mantenerse en forma es vital. Este ejercicio es anti-aging, dicen. Persona, persona que hizo la localización de este juego. Te quiero. Llámame. Me da igual que seas un hombre o una mujer. Llámame. Te quiero mucho. Tú eres tan guapa. Esa es mi mili. Vale. Vamos ya. Ay, novatillo. ¿Qué tal te va la vida? Bienvenido al ejercicio emocional. Esta es Kendra, no Tuli. En fin. Ah, no, espera. Esta es la de la escuela, creo. En fin. Supongo que te estás preguntando qué se le ha perdido a la profe de combate en este gimnasio. Sí, veis, era ella. ¿Trabaja de instructora? A ver, ¿cómo te lo explico? Resulta que Tuli y yo somos amigas desde que éramos un par de crías. Ya. Amigas. ¿Por qué lo dices así? Bueno, pues antes de nuestro último combate quedamos en que la ganadora podría pedirle lo que quisiera a la perdedora a cualquier favor. Y como la hija de puta tiene Pokémon que no se ven afectados por los ataques de los míos, pues eso. Ah, estaba diciendo fantasma, como si me fuese a enfrentar a fantasmas. Es psíquico. Lo que pasa es que los psíquicos suelen tener ataques de fantasmas así que los di por hecho. Perdón. Por si alguien estaba loco cuando decía era mi mente saltándose pasos como en matemáticas. Eh... Quedamos en que la ganadora podía pedir lo que quisiera la perdedora a cualquier favor. Me ha estado forzando durante años, Langu. Una cosa llevo a la otra y... Digamos que suelto bolas de pelo como un gato. En resumen, que ahora le echo una mano al gimnasio entre clase y clase. Gratis. Al menos... Y ella me echo una mano a mí cada noche, Langu. Me falta valor para ir a la policía. Al menos es una excusa perfecta para ejercitar los músculos de la lengua. Las instrucciones... Soy horrible. Las instrucciones de este ejercicio son pan comido, así que no te preocupes. Me preocupa un poco lo que le ha pasado a tu pelo. Está bien. Se funciona como un faori. Presta atención en los movimientos e imítalos, ¿vale? Es lo único que tienes que hacer. Uh, va a ser como con los Clefairis de Pokémon Stadium. Comenzamos entonces el examen de gimnasia. ¿Te sientes preparado física y mentalmente? Nunca me he sentido preparado en ninguno de esos dos sentidos. Vamos a experimentar al máximo tus emociones y tus pelos y voy a hacer ejercicio. Clefairis, 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 Clefairis. Tengo que imitarla de verdad. Examen de gimnasio. Afronta el ejercicio emocional. Tu problema es que te auto-saboteas porque te odias a ti mismo. ¡Eso no es cierto! ¡Uy, si fueras yo mismo te daría una paliza! ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Ajá. Parece un Mario Party esto. Con muchos menos FPS. ¡Sortarte de pies a cabeza! ¡Wow! Estoy muy sorprendido. Voy a fingir tener emociones humanas. Es como si sintiese cosas cuando soy un psicópata. ¡Deja que te invada la ira! ¡Qué enfadado estoy! ¡Cómo me odio a mí mismo! ¿Vale? Tengo que darle varias veces. ¡Estoy contento! ¡Estoy enfadado! ¡Estoy contento! ¡Estoy enfadado! ¡Estoy contento! ¡Estoy enfadado! ¡Estoy contento! ¡Estoy enfadado! ¡Eso es que eres bipolar! No es cierto. Sería en todo caso trastorno del límite de la personalidad. Una persona bipolar tiene épocas de euforia y de depresión. No cambia constantemente de estado de ánimo. ¡Eso es que eres bipolar! ¡Quédate con la boca abierta! ¡Eso dijo el señor de la esquina! Y no fue buena idea. ¿Por qué bien? O sea, ¿puedo hacerlo mejor o peor de lo que me dice? Voy a intentar hacerlo más rápido. En plan... ¡Ah! Le di al que no era. Me puse contento. Perdón. Estaba tan... No sé. Estaba seguro de que iba a ser la verde. No me preguntéis por qué. ¿Ves? Ahora me jod... ¡Hacer ejercicio que vale la diversión! ¡Los cojones! Hay ejercicios que son divertidos, pero no todo ejercicio es divertido. Y no siempre. ¡Bien! Solo falle una emoción. Soy casi humano. Soy como novita adulto. ¿Visteis el doblaje alguna vez? Que pillaron a un famoso que no es doblador. Y es... Es como que... Totalmente como ver a un alien intentando hacerse pasar por humano y que cree que funciona pero no. Oye, te he quedado de 10. Dirás 9, fallé una. Tienes una cara tan expresiva que me ha sacado una sonrisa y todo que ponías unas caras muy tristes de vez en cuando. ¿Qué te ha parecido el calentamiento? Porque ahora tengo que trabajar a tope los músculos con un combate Pokémon. ¿Esto forma parte de la prueba? No te quedes ahí parado como en un combate normal. ¡Quiero verte mover el esqueleto! ¿Cómo? Ah, vale. La entrenadora de gimnasio Mónica te desafía. Mónica, estoy haciendo una cosa si te importa. Bueno, pues nada. ¡Adelante, Cid! ¿Tengo que moverme durante el combate o cómo? Bueno, ahora estoy enfadado. Eso está claro. Tiene dos Pokémon. Vamos a comprobar qué podemos esperar que ocurra. con la estrategia que hemos pensado. Vale. ¡Hipnosis! Esta no me la vi venir, no os voy a mentir. Si me hacen algo así me podrían joder muy fuerte. No voy a dar porque yo quiero recibir un golpe para ver más o menos cómo los aguanto. Ah, no me fijé. ¿A qué nivel está el enemigo? No tiene un ataque de tipo fantasma. Garantizamos que puedo cargar el ataque siempre y cuando no sean mucho más fuertes que ahora. Autosugestión. Ese ataque es nuevo. Ha copiado los cambios en características de 100. ¡Hijo de puta! Lo lleva bien pensado, ¿eh? Afortunadamente no me aumente la defensa. Bien. Super eficaz pero no hice crítico. Ah, sí. Perdón. Y decir, no, cuidado con eso. Igual no los hago tanto como esperaba. Crítico. Bien. Ser tan crítico destruye tus relaciones personales. ¡Cállate, niña! Ah, ah. Mónica es la mano de ese señor, aparentemente. Vale, garro hombría. Me da casi un poco de pena... Ah, no me fijé en el nivel. Me da un poco de pena cargármelo porque seguro que llevaba una estrategia chula detrás. Vale, dos críticos hemos hecho seguidos. Podemos confiar en que nos salgan de vez en cuando. Mónica perdió. ¡No, ahora la profe me pegará de nuevo! ¡Tos pakemonitos es que sabéis mover bien el esqueleto! Ojalá haber tenido un Pokémon invertebrado. Ah, ya se le pasó. Claro, estaba fingiendo emociones. Esto es una clase para psicópatas. ¿La psicopatía se nace o se hace? Yo lo que pasa es que como me criaron muy mal, ahora soy un narcisista insoportable. Pero mi papi tiene dinero. Buen trabajo, no sé quién está más motivado si tus Pokémon o tus músculos. No me digas que empiezan a ferirte las fuerzas. Tranquilo, que cada vez queda menos. A por la segunda fase del ejercicio, vamos. No, no. Bueno, mira, ¿qué se le va a hacer? Vale, a fingir tener emociones humanas. Bien. Felicidad. Me dice bien, pero no sé si es bien porque está bien hecho o si es bien porque... Voy a esperar más a darle, a ver si me dice regular o algo así. No, me dice bien igual. Yo creo que mientras lo haga en el tiempo que es... Estos son los Quick Time Events que puedo hacer yo. Los que te dan como cinco minutos para pensar en qué botón... Uy, ah, vale, ya estaba. Pensé que me lo había saltado. Los que te dan como cinco minutos para ver... Estoy notando que Cid no está demasiado emocionado con esto, ¿eh? Cid está pasando de esta puta mierda. No le importa un carajo lo que estamos haciendo a Cid. Le importa tres pares de cojones. Míralo. Hay un plan de... Tengo un poco de polvo aquí, pero yo me lo quito. ¿Qué cojones? ¡Wow! ¡Qué sorprendente sorprenderme de nuevo! ¡Wow! ¿Me estoy perdiendo algo? ¿De verdad? ¿Esto consiste en esto y ya está? Es el minijuego más raro que hemos hecho, creo, después de los de el Team Star. Los del Team Star son más raros aún. Creo que aquí había ideas y faltó tiempo para terminar de implementarlas, ¿eh? Creo que se debe a eso. Lo has hecho perfecto. Quien nos viera... Diría que eres una persona funcional en la sociedad. Y para terminar por todo lo alto ¿qué tal un combate? ¡Que no me caiga la cosa! ¡Supera tus límites y controla el ácido láctico! ¡Sí! Yo el único ácido que tomo es el alucinógeno. Mi objetivo es ganar fuerza y músculo. ¿Tienes algún consejo? Quitarse 20 años de encima, caballero. El entrenador de gimnasio Isidro te desafía. Mola que haya entrenadores de gimnasio. No los hemos visto en casi ningún gimnasio. ¡Uh! Vale, esto ya va a ser más chungo. Venga, puedo... ¿Me han curado? No. Tiene 3 Pokémon. ¿Puedo fliparme y hacer de todo? ¿Me van a hipnotizar de nuevo quizás? ¡Joya de luz! ¡Uh! Soy de fuego. Esto me va a machacar. ¡Uh! No puedo aumentarme la velocidad. Tengo que ir a tope ya mismo. Y si no hago crítico o me hacen algo más rápido, muero. Vale, súper eficaz. ¡Ah, no! No hice crítico y aún así lo maté. Bien. El buen stab más muy eficaz. Va a sacar a Indididi. 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 La hermana de Dexter. La no hermana de Dexter. Garra Umbria. ¡Uh! Más rápido que yo. Por eso quería aumentarme la velocidad. Esto ha sido bueno. Me... Me deja claro lo importante que era aumentar la velocidad además de la defensa. Nuestra arma secreta. A ver qué tal funciona aquí. Es siniestro, ¿verdad? Sí, habíamos visto que era siniestro al final. ¡Tajo Umbrio! Creo que es la primera vez que lo usamos o segunda, ¿eh? Porque le acabamos de quitar el mordisco. Bien, le queda uno más. ¿Te imaginas yo? Era el líder de gimnasio. Lo que pasa es que me disfrazo. Rangato quiere aprender Energibola. Creo que no le merece mucho la pena. Porque es un ataque de planta que tiene 90 y está guay pero es especial. Y... Miauscarada. Y Rangato es físico y además tiene truco floral que hace siempre 140. Sería un poco absurdo. A ver, siempre no, ¿no? Algún Pokémon que evite por habilidad o lo que sea ataques críticos. Pero en principio creo que nos podemos... Sí. Creo que nos podemos permitir pasar de eso. Va a sacar a Medicham. Psíquico y lucha. Que le viene genial contra los Pokémon de tipo... De tipo siniestro. ¡Oh! Nivel 43. Sí. Me imagino que estará al 45 el mejor Pokémon de la líder. Tajumbrío. Vale, si voy con toda la vida y juego bien mis cartas creo que podré marcarme un aumento. ¡Uh! ¡Adiós! Pero sí, creo que podré marcarme un aumento de velocidad y de... y de ataque. Y si no lo hago pues tengo que ir preparado a perder a mi Pokémon. ¡Umineko! No esperaba que el Indidi fuera más rápido sinceramente. Es verdad que no es súper rápido pero... ¿Sabéis? Aire afilado ya que es tipo lucha pues le pillo la debilidad por ahí. ¡Genial! Bien, 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 bien. Vamos, guay. ¡Nunca volveré a ser joven! ¡No me da el cuerpo para enfrentarme a jóvenes como tú que estáis dando el estirón! ¡Deja de estirarme de los huevos! ¡No! ¡Chas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Cara el suero! ¡Y con esto termina el ejercicio! ¡Buen trabajo! ¡Como ya te imaginarás has aprobado de sobra! ¡Felicidades! ¡Has fingido tener emociones humanas como todo un psicópata! ¡Venga, márcate una carrera a esta recepción! ¡Tienes que comunicar tu resultado para que el aprobado sea oficial! ¿Puedo ir a curar a mis Pokémon? ¡No! Afronta el ejercicio emocional. ¡Cómeme los huevos! El ejercicio emocional, dice. ¡Vale! Entiendo que no me habrán curado. Correcto. Cerca de aquí, ya que estamos casi fuera, debería haber un centro, ¿no? ¡Qué raro! Me parece que no haya un centro justo a la salida del pueblo, ¿eh? Algo que hicieron muy bien en este juego, la verdad, fue lo de colocar un montón de centros para que estés donde estés no tengas que caminar extra porque es en plan ya estás en la ciudad, ¿qué más va? Pero en este en concreto parece que no. ¡Vale! Curamos. Y venga. Pues sí, parece que es importante la Nitrocarga. ¿Qué será más importante? ¿La Nitrocarga o el golpe o el doble espada? El Danza Espada. Es que con Danza Espada siempre puedo hacer un ataque rápido después. Aunque no sea muy fuerte. Pero con la Nitrocarga ya es más improbable que me superen en velocidad, al menos los Pokémon normales. Siempre habrá alguno súper rápido que igualmente me supere, pero ¿sabéis? En fin, sea como sea, creo que vamos bien. ¡Tú de gym! ¡Hacer más ejercicio todavía! ¡Ya hizo que has completado el ejercicio Rango! ¡Eso quiere decir que has aprobado el examen de gimnasio! ¡Enhorabuena! El ejercicio Rango estuvo bastante bien. El ejercicio PewDiePie estuvo mejor, pero el ejercicio Rango tampoco estuvo mal. Te has ganado el derecho a retar a nuestra líder. ¡Mucha suerte! ¿Quieres enfrentarte a la líder de gimnasio Tully? ¿La maquilladora mágica? Espero que no me maquille a mí. Salvo que sea de gatito. Cuando era pequeño mis primas... Tenía primas mayores, ¿no? Y les hacía mucha ilusión tener una especie de muñeco viviente. Entonces ellas me querían hacer la típica mirada de ponerte un chichito o ponerme maquillaje o cosas por el estilo. Y claro, a mí no me gustaba eso, no me llamaba nada. Pero teníamos un trato. Yo me dejaba hacer lo que quisieran para ser un juguete un rato y después me lavaban la cara y me pintaban de gatito. Entonces me pintaban la nariz de negro y me hacían los bigotitos de gatito y entonces yo podía ir por la casa con... ¿Sabéis? El típico... Cinturón de bata. ¿Sabéis? Para cerrar la bata pues se lo quitábamos a la bata, me lo ataba a la cintura y entonces era la cola del gatito. E iba por la casa. ¡Miau! ¡Miau! Y la abuela. ¡Ay! Un gatito por aquí. ¡Miau! Me hacía una ilusión que me pintaran de gatito. ¡Qué divertido era disfrazarse de niño! Tenía un montón de disfraces de los carnavales... Un montón. Varios disfraces de carnavales y lo típico de un primo que se le queda grande y te lo dan a ti y tal. Y a veces los combinaba y era en plan pues llevo las mallas de Peter Pan y llevo la capa de Batman y llevo el gorro del zorro y soy... Inserte nombre que me he inventado. Y toda la tarde jugando, tener aventuras siendo ese personaje. ¡Qué divertido es ser niño! Ahora de mayor pues... Ya no me puedo disfrazar de Peter Pan. Vale. Muy bien. Permíteme acompañarte en la arena de combate. La verdad es que llevo mil años sin disfrazarme de nada. ¿O no pensaría que con lo freaky que soy y lo que me gustaba disfrazarme de niño iría de cosplay o algo así? Pero no sé. Supongo que me disfracé todo lo que tenía que disfrazar en la vida de niño. Gasté mi cupo de disfraces y ya no... Ya no me interesa la verdad. Si tienes razón ya me he cupo yo de todo no te preocupes. Le está dando palmas el hombro, señora. Uh, tiene un Medichamp. Prefiero que el eslogan sea algo más sencillo. Belleza natural por ejemplo pero menos cutre. Y al día siguiente belleza natural puesto en todo. ¿Por qué dice belleza natural si es de maquillaje, señora? Es un poco contradictorio. Es como rangulisto o... ¿A que sí? Si puedes ir enmarcando el nuevo tono de sombra de ojos encargando el nuevo tono de sombra de ojos me irías un favorazo. Le está dando palmas muchas partes del cuerpo, señora. Le está dando palmas el chote. Gracias, te debo una. Hasta luego. Hablamos luego. Vale, me están esperando. Doy por hecho que es un Pokémon. ¿Pero qué Pokémon? Hola, cariño. Encantada, soy Tully. ¿Eres Millie? ¡Qué pillín! La líder de este gimnasio. ¿Por qué todos se ríen cuando digo eso? Bueno, es algo que hago en mi tiempo libre. En realidad soy maquilladora profesional. Kendritas me ha hablado muy bien de ti, ¿sabes? Dice que eres un máquina. Soy más parte máquina que humano. Habla de mis sentimientos. Pero se le he olvidado mencionar lo mono que eres, querido aspirante. ¡Policía! ¡Policía! ¡Tengo como 12 años! ¡Policía! ¡Esto no está bien! ¡Que se lo esté haciendo una mujer a un hombre no significa que... Y me rata y se me lleva un cuarto. ¿Será que el ejercicio diseñado especialmente por moi ha sacado a relucir tu belleza interior? ¿No debería ser una psicóloga o algo así? Para ver... Bueno, te decís, ¿verdad? Que el valor del ejercicio que hemos hecho es cuestionable. Así que supongo que sí que puedes ser una simple señora maquilladora con ínfulas de grandeza que cree que sabe más del mundo de lo que sabe. ¿Por qué estás radiante? Ideal que también sabes mantener acicalados a tus Pokémon. Tienes buen ojo para la estética. Una vez casi ducho a uno pero decidí no hacerlo para que no me quisiera. Las personas debemos cuidarnos no solo nuestra imagen sino también la de nuestros Pokémon. Imagen, el buen movimiento de tipo normal. Los cosméticos pueden transformar a cualquiera. Máscara de pestañas, algo de colorete y pola eres un gato. El maquillaje es pura magia. Voy a dejar tus Pokémoncitos más guapos que nunca ya lo verás. ¡Ay no! Les quiere maquillar sombra de ojos a base de hostias. ¿En serio qué Pokémon es ese? Bien. Oh, pensé que iba a salirle ya. Imagina, se le quita el vestido y pelea desnuda porque el vestido es un Pokémon. La líder de gimnasio Tully te desafía. Todo el mundo tocando palma. Es su vestido. Vale. Mira, mira, menos ma... ¡Oh, qué bien! Menos mal que lo evolucionamos. Eres la base perfecta para mi magia. ¿Qué truco podría usar contra ti? Vale. Sabemos todo lo que hay que saber de ese bicho. Es normal. Bien jugado, puta. Bien jugado. Es normal y psíquico. No puedo hacerle nada con este Pokémon. Qué rabia. Vale. Vamos a sacar a Knackly. Es verdad que probablemente me ataque con lo especial pero... creo que podremos defendernos mejor así. Bien. Triturar. Me habría dolido. Vamos a hacer... Claro, es solo eficaz porque no... Lo que viene de un lado se quita del otro. Machada me quitaba defensas o ataque. Reduce la velocidad del usuario. Ya soy más lento igual. Podría probar. También podría probar con un avalancha. Tiene stab pero este son 100, tío. No sé hacer el cálculo ahora mismo. Voy a probar Machada. ¡Uh! Se movió antes. No me lo creo ni yo. Pues podría haber hecho el otro para ver si lo hacía retroceder. ¡En serio, tío! Me imagino a los dos corriendo como muy motivados y pasándolo uno al lado del otro, ¿sabes? Y quedándoselo... Oh. Bueno, pues teniendo en cuenta que puede ocurrir eso igual debería intentar hacerle retroceder pero no creo que me salga dos veces seguidas. ¡Reflejo! ¡Espera! Tenemos algo perfecto para eso. El ataque especial... ¡Uh! Vale. Sí, no le he hecho casi nada. Tiene mucha mejor defensa de lo que me pareció. El ataque especial de Aldebaran rompía los reflejos. ¿Cierto? Era como demolición pero mejor. ¡Buah! ¿Cómo aguanta? ¿Qué nivel tiene? No me he fijado. Debería haberle hecho un salitre de estos. Vale. ¡Wow! Es verdad, soy... lucha. Lo olvidé. Espero ser más rápido si no estaré jodido. ¡Furia Taurina! ¡Bien! 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 Se puede poner otra. Es lo malo, pero... Por lo menos le hemos quitado esa. Vale. Segurito. ¡Guay! Le puedo poner la salazón. ¿Qué debería hacer? No creo que se pueda curar, ¿verdad? No creo que tenga recuperación o algo así. Eso sería una putada pero espero que no. ¡Qué buen Pokémon para empezar, eh! Un inmune a fantasma, tío. Chapo. Vamos a probar avalancha. ¡Bien! No se ha puesto la... Era mi miedo que se pusiese la barrera. ¡Guay! Aquí lo ideal sería cargármelo utilizando... Utilizando nitrocarga. Porque así no es un turno perdido, ¿sabéis? Es un turno utilizado. Pero no creo que sea razonable realmente hacerlo. Así que... Vamos a atacar sin más. ¡Bien! ¡Bien! Me alegro mucho. ¡Guay! Bueno, a ver. Oye, mira. Si te mata, pues... Pues hacemos lo que... Vale. Dale ahí. Esto es... Knackly. ¿Te encuentras bien hoy, tío? Porque no parece que te encuentres bien hoy, ¿eh? Es que no sé. Llegados a este punto, ya... No sé si perder un turno haciendo cualquier tontería y hacer lo que quería hacer yo y ya está. ¿Sabéis? Es que es un poco absurdo esto. No te pongas barrera, ¿vale? Si no es trampa. Bien. Venga. Bueno, mira. Knackly es un... Un Pokémon de equipo. Él quiere trabajar que trabajemos todos juntos. Vale. Confío en ser más rápido. Si es más rápido que yo, ese triturar me va a hacer fosfatina. ¡Nitrocarga! ¿Te imaginas que no lo mato con nitrocarga? Bien. Y ahora me subo un nivel a velocidad y la probabilidad de que ataquen antes que yo es relativamente baja, diría. Guay. Ahora va a elegir espadra. ¿Qué es eso? Pero seguro que va a tener un ataque siniestro o algo. ¡Oh! ¡Oh! El bicho es el... ¿Es la misma avestruz? O es distinto... No lo sé. ¡Danza espada! ¿Ataca antes que yo? ¡Ataco yo antes! ¡Bien! Si no me mata de un golpe creo que lo tenemos. Si no me mata de un golpe. ¡Oh! ¡Oh! Le acabo de cagar. Vale. Bola sombra es especial. Espero aguantar uno. ¡Bien! Menos mal. Porque si no recuerdo mal estos bichos tenían buen ataque físico, ¿no? ¡Wow! Menos mal, tío. Menos mal que no utilizó un ataque físico. Estaba muerto. Estaba muertísimo. Lo llega a hacer y es el adiós. ¡Wow! Menos mal. ¡Qué suerte he tenido, tío! ¡Qué suerte he tenido de que hubiese decidido hacer algo especial y no físico. ¡Uh! Venga. Uy, el de Varang aprendió algo. ¿Descanso? Nah. Aprendió a dormirse. Va a sacar a Gardevoir. No es especialmente rápida. Creo que este combate lo tenemos. Guay. Es Ada. ¿Ada resiste fantasma? Creo que no. Garra Hombría. ¡Eh! Espera. No había... Ah, igual tiene más Pokémon. Es decir, yo... No había una mecánica. ¿No hace la teracristalización o algo? Va a sacar a Florges. Es irónico. Eres más resistente que el Rimmel. Deberé usar un tratamiento integral anti-derrota. No me acuerdo. Creo que mi teratipo es de fuego, así que no tiene mucho sentido usarlo. Pero, eh... Es irónico que ese Pokémon que es como una planta y que es un hada se vaya a hacer psíquico justo para recibir mi Garra Hombría. Muéstrales tu belleza deslumbrante, Florges. ¡Marchando un cambio de look! Creo que me iría peor si no lo hicieras. Pero, hey... Adelante. Entonces, ¿qué Pokémon es el que llevas puesto exactamente? O sea, es lo que pasa cuando matas Honeches y utilizas las telitas que tienen para hacer vestidos. Es como la gente que se hace vestidos de armiño y cosas así. Bueno, es un poco perturbador una vez lo piensas, ¿no? Crítico. Bien. Florges tiene muy buena defensa especial. Su defensa física no es tan sobresaliente. Muy eficaz. Estab más crítico. Era inevitable. Sí, creo que son las telas de los Honeches. ¿Qué cojones, señora? ¿Qué le pasa? La fuerza de la que haces gala en combate tiene un JNSQ que se asemeja a la magia y tú eres una psicópata. Ya, por eso tengo que fingir tener emociones humanas. Has ganado el combate y tu belleza ha estado a la altura de la mía. ¿Quién lo habría pensado? Eres increíble, cariño. Has estado divino. Errar es humano, pero Rango es divino. Me encantaría convertirte en mi protegido antes de que logres dar el salto al estrellato algún día. Sí, para que te paguen los royalties. Aunque por el momento deberé centrarme en seguir mejorándome a mí misma y a nadie más. Enhorabuena, aquí tienes tu medalla de gimnasio acompañado de mi mejor pose. Se levanta la falda. No, no, en serio, levántese la falda. ¡Uh! Estoy mirando porque hace un momento tenía la falda levantada. Gimnasia de Pueblo al Forno superado. Eso no debería haberlo hecho teniendo un Medicham o algo así. Antes me pareció verle un Medicham, pero creo que no lo usó en combate. Debía estar alrededor en ser del público. No, sí que los tiene. Es porque se parece con un par de huevos. Ahora tienes seis medallas. Podrás capturar más fácilmente a Pokémon de hasta nivel 50 y harán todo lo que les pidas sin rechistar. Un truquito para dominar este movimiento es trabajar a fondo los abdominales. Señora, estoy muy gordo para que se note. Psíquico que tiene que ver... Mira, da igual. Genial. Fuerte ataque telequinético que puede reducir la defensa especial del objetivo. Ay, que no se te ocurra a colgar nuestra foto de recuerdo en tus redes sociales. ¿Lo prometes? Lo prometo. Porque ya lo he hecho. Mira, tres likes. Vivo para la fama. Ay, mírame, he sudado tanto durante el combate que se me ha corrido un pelín el maquillaje. Y pesto, que apetreno. Siento que te... Siento tener que dejarte aquí colgado, cariño, pero mi piel pide gritos unos retoques antes de que se den cuenta de que tengo 80 años. Ya hablamos otro día, ¿vale? Adiós, señora que mata Pokémon para llevar sus miembros haciendo palmadas. De la que me libre. Venga. ¿Juego? ¿Estás bien? ¿Juego? ¿Te encuentras bien? Genial. Saludos de nuevo, Rangu. No he podido evitar seguir atentamente entre bastidores tu combate final en el gimnasio. Es que tienes un culo y debo decir que has sido sublime, sobresaliente, de matrícula, de honor. Desde el momento que hiciste salir a celulecha a la arena de combate y lo tuviste que cambiar porque te habían jodido, has desatado una salva incesante de ataques y no le has dejado al rival esbozar un plan siquiera. Se nota que has entrenado a tus Pokémon a conciencia. ¡Qué paleta de movimientos! Deberían hacer un pueblo en nombre a esa paleta de movimientos y llamarlo Pueblo Movimientos. ¡Qué forma de complementar y superponerlos hasta dar la pincelada maestra! A ver, para ser justos, el tema de predecir un ataque físico que no le haría mucho daño a Nacli estuvo bien. Y el tema de aprovechar ese último pedacito de vida que le quedaba para hacer el nitrocarga sin recibir un golpe también estuvo bastante bien. Es verdad. Es verdad. ¿Por qué no decirlo? Soy un genio y todos deberíais darle a like. Pero tampoco es para tanto. Pero sí alabándome. Hasta dar la pincelada maestra. Discúlpame. Temo haberme dejado llevar por la emoción. ¿Sabes? Has hablado de paleta y tienes las cejas de la familia Oak. ¿Eres el padre de Gary? Por decirlo de forma sucinta, salta a la vista que has mejorado notablemente. Espero con ansia el momento en el que por fin hayas reunido todas las medallas de gimnasio y pueda enfrentarme a ti en calidad de miembro del alto mando. Ah, un último apunte. Mira este culo mientras me voy. Pásate de vez en cuando por la academia, ¿de acuerdo? Sería una pena que descuidaras tus estudios. Odio que se vaya pero me encanta verlo irse. ¡Venga! ¡Wow, Indie! Vale. Siempre le meto un D más. ¡Genial! Entonces, nuestro siguiente objetivo ¿cuál debería ser? Tenemos aquellas zonas a las que no supimos acceder. A ver, miremos el mapa. Tenemos aquellas zonas a las que no supimos acceder pero que están como por aquí arriba, ¿verdad? Sí, seguramente por aquí. Deberíamos ir a Galicia. Sé que no existe la civilización aquí por algún motivo pero... ¡Joder! ¡Qué raro que me he dado, tío! Sé que no existe la civilización en Galicia, ¿vale? O sea, muchas gracias. Vete a la mierda, Game Freak. Pero podríamos venir por aquí y quizás descubrir el dragón. También quiero ir más a clase y ver lo que queda. Y desde esta zona seguramente podamos acceder a la parte de aquí. Pero claro. Si tenemos aquí este... No, pero es que no pude llegar. Yo intenté venir por aquí y no hubo manera. Así que lo lógico sería que se llegue desde más arriba, ¿no? Por nivel debería ser este, creo. Adversaria temible incluso comparada con los demás jefes. No sé... Pero creo que es la última que quedaba. Y... De gimnasios ya solo me quedan estos dos que están juntitos. Y de Pokémon dominantes creo que ya solo me queda el dragón. Creo. ¿Verdad que sí? Sí. Uy, aquí hay un dragón desconocido. Lago Cazola. Busca al dragón engañoso. El dragón engañoso sin verificar es extremadamente peligroso. Se cree que habita alguna isla del gran lago Cazola. Más no se conoce Cazola. Claro, porque así lo llamaban los gallegos antes de morir. Vale. Luego se quejará Madrid, ¿eh? Pero por lo menos es importante para la trama. Mi pueblo ha sido erradicado y nadie se acuerda de ellos. Dicen que atrae a sus presas a sus enormes fauces. Será mejor no bajar la guardia al buscarlo. Vale. Pues podemos ir a por este que es creo lo único que podemos hacer. Y podemos quizás capturar algún otro Pokémon de los que hay por aquí. Y podemos ir al... al instituto. ¿Hemos inspeccionado bien esta ciudad ya? Sí, ¿verdad? Lo último que hice el otro día fue inspeccionar esta ciudad. ¿Cierto? ¡Qué vago! ¡Es mi trabajo jugar a videojuegos! ¡Va, su bola! Eso es cierto pero no por mala gente es solo que no puedo evitarlo. ¡Vaya pachorra! ¡Déjadme en paz! ¡Yo no quiero ser así! ¡Es solo que nací de esta manera! ¡Yo me odio más que vosotros! Vale. Pon la sonrisa, Rangu. Pon la sonrisa que aprendiste a hacer ¿Cómo se hacía? Espera. Pon la sonrisa que aprendiste a hacer en el ejercicio emocional. Así. Bien. Los Pokémon ahí... Sí, esta zona creo que ya la habíamos visto entera. ¡Esta cabe zona! Entonces... ¿Sabéis lo que voy a hacer? No correr. Ningún riesgo. Voy a guardar la partida. Debería curar a los Pokémon. Voy a guardar la partida y voy a... Y voy a guardar la grabación. Así pase lo que pase no perderé nada. Venga. Que ya... Que ya os digo yo no soy muy aficionado a perder grabaciones y esas cosas. Y últimamente ha pasado mierda. Vale. Entonces... Según la Pokédex por aquí había cositas. ¿Cierto? No nos llegamos a subir a esta montañita creo. Vale. ¿A ti te tengo? Había una forma... ¿Cuál era? Sí. Capturado. Gozerita. Tengo que hacerlo desde fuera de la montura aparentemente. Por algún motivo que no comprendo. ¿Eso es un Pokémon? ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Uh! Vale. Eso es nuevo. Este es el perrito que salió en mi cumple. ¿Os acordáis? ¡Míralo! Y esa es la evolución. ¿Entiendes? Uno es una velita ¿no? La vela para los muertos. Gribiard. Me gusta. Y el otro tiene una tumba. ¿Qué será? ¿Fantasma? ¿Fuego? ¿Fantasma roca? ¿O la tumba? ¿O fantasma tierra? Vale. Ah... Joder. ¿Qué nivel tienen los hijos de puta, no? Ni tu carga. Todo es fuerte por aquí. ¡Uh! Es verdad. Sigo con el... Con el... Objeto de los críticos. Creo que en este juego son más comunes los críticos o algo. Vale. Le he bajado bastante la vida. Lo podría intentar paralizar pero yo creo que está capturable. ¡Ultra Ball! Bien. Y... ¡Genial! Bien. Gribiard atrapado. Me pregunto si lo subo un nivel... Si evolucionará. Porque está a un nivel tan alto ya de por sí. Cera de Gribiard. Da cera también el que es una losa. Gribiard. Pokémon Can Fantasma. ¡Oh! Por Grib... ¡Oh! ¡Su barba es la tristeza! ¡No! Esto es lo que le va a pasar. Esto es lo que le va a pasar al Pokémon de Damián. O sea, lo estoy diciendo ya. Esto es lo que le va a pasar al Pokémon de Damián. No me jodas. Un Pokémon muy afable que no soporta la soledad. ¡Oh! ¡Qué tristeza! Seguirá para siempre a quien le dé una mínima muestra de atención. ¿Qué es? ¿Es esto un espejo? Perdón. Vale. ¿Quieres ponerle un mote a Gribiard? No, no. Ya estoy lo suficientemente triste pero quiero ver sus datos. A ver qué habilidad tiene. Vale. ¿Más ataque que ataque especial? Parecía su arprendido pero es que me había equivocado. Sí. Eso es lo que he esperado. Recogida. Puede recoger objetos que otros Pokémon hayan usado en combate o bien aquellos que encuentre en plena aventura. Buen movimiento. Estaría bien quizás llevar alguno... Creo que dependía del nivel. Dependiendo del juego al menos. Lo que se recogía y este ya tiene el nivel bastante alto. Probablemente tengan otra habilidad más o su evolución tenga otra habilidad. Pero... Vaya hombre se desbandaron completamente. Igual debería haber ido a por el evolucionado primero. A ti ya te tengo, ¿verdad? No te veo. Déjame subir. Me cago en tu vida. Venga. Bájate. Joder. No sé cómo se usa este poder. Ahí estamos. Fido. Sí, ya lo tengo. Han reaparecido... No. Igual estaban aquí desde la noche y simplemente no se habían ido... ¡Uy! Vale. Hay uno ahí. Hay otro. Eso es un Klefki. Lo habíamos pillado si no recuerdo mal. Joder, ahí estamos. Vale. Vale. Me interesaría intentar pillar la evolución pero bueno teniendo la... Ahí está. Píllalo. Bien. Espera que se diese la vuelta. Nos habría dado un turno gratis si no. Tiene pinta de ser roca, ¿verdad? La mandíbula es como de roca... Ahora lo sabremos. Roca resiste fuego. Y... No dicen nada. Vale. Igual es tierra. Tierra es fuerte contra fuego pero no resiste fuego. Vale. Voy a hacerle otra nitrocarga. ¡Mira el Power Ranger ahí arriba! Parece más un Kamen Rider. Bien. ¡Cara Antoña! Me da amor. ¡Os traigo amor! Bien. Sacamos a... ¡Omineko! ¿Hay algún fantasma roca? Ahora mismo no soy capaz de pensar en ninguno. Sé que tenemos a Golurk pero ese es tierra. Golurk y Golet. Esos son de tierra. Creo que no hay un fantasma roca. ¡No! ¡Espera! ¡Sí! El... El... No. ¿Era? El... El de Galar. El Yamask de Galar y el Kofagrigus de Galar eran de roca, ¿verdad? Y también estaba el Stonehenge de Galar pero ese me parece que no era fantasma que era solo roca. O roca y tierra. O solo tierra. No me acuerdo ahora mismo. Vale. Ya está paralizado. Vamos a intentarlo. Si vemos que falla buscamos qué le hacemos con la vida que le queda. No creo que le podemos atacar mucho, pero... ¡Tres! ¡Toma ya! ¡Houndstone atrapado! Pues si no es tipo roca me quedo loco. ¡Sí! Roca resiste fuego. Me ha dado cera pero no sé dónde el acelero, ¿sabes qué? Prefiero no saberlo. Sí, fantasma puro. ¡Qué raro, ¿no? A ver, no es que fuese una combinación competitivamente increíble roca y fantasma. Protegería... Contra lucha, supongo, pero ya. Simplemente, pues, de forma temática uno pensaría que tendría sentido con esa mandíbula de roca y esa roca en su cabeza. La reencarnación de un Pokémon muy querido y llorado. Odia que le toquen la protuberancia de la cabeza. ¿Quién no? Tío, ¿cómo se le convierta en esto el Pokémon a Damián? No sé qué voy a sentir exactamente porque seguiría estando con él, pero sería triste el momento. ¿Quieres ponerle mote a Houndstone? No. Pero sí que quiero ver sus datos. Lleva... ¡Impe tu arena! ¡Uh! ¿En serio no es roca? ¡Qué raro! Vale. No, ahora ya sí que no tiene sentido. Sí sería una buena combinación que fuese de tipo roca. Porque, a ver, si tienes un Pokémon, mirad sus defensas, gente, a este nivel. Tiene 120 PS y 94 de defensa y 93 de defensa especial. Si fuese de tipo roca, al haber tormenta arena, aumentaría su defensa especial en un 50%. Y al tener ímpetu arena, estaría aumentando su velocidad, que no es mala, 72 de velocidad es más o menos lo que tiene Zid. Aumentaría su velocidad, aumentaría su defensa especial, su defensa ya sería bastante buena de por sí, y empezaría a atacar como un cabrón. Pero al no ser tipo roca, no le compensa tanto. A ver, con ímpetu arena no recibe daño de la tormenta arena, creo recordar. Pero aún así, yo creo que habría estado bien que fuese tipo roca. En fin. Adiós. Guay. ¡Uy! ¡Coño, qué susto! Claro, vino por cariño, pobrecito. ¡Uh, mira la evolución esta! ¿Lo veis? La del calimero. Estoy por pillarlo ya tal cual, en vez de evolucionar al otro. Iba a ser del equipo B, pero al final ha pegado un subidón raro de nivel el juego y creo que ya no necesitamos equipo B. Vamos a probar con... A ver, no me lo quiero cargar. Esto es neutro y sin estado. Porque este es fuego y planta, ¿verdad? ¡Uy! Me amedrenté. Este es fuego y planta. Creo que han aumentado, ¿eh? La probabilidad de que ocurran efectos alterados. Es que, gente, tantos críticos, tantos retrocesos, tanto, tanto, no es normal. No es habitual, al menos. Vale, le quité algo más de lo que esperaba. No le puedo hacer dos. Vamos a probar a lanzar una ultra bola a ver si hay suerte o algo. Son pimientos las cabezas, claro. El fuego es el picante del pimiento. Tiene sentido. Yo siempre había pensado en algo como carbón ardiendo, pero sí, el planta fuego puede ser fuego por picante. Pues mira qué fácil fue pillarlo, ¿no? ¡Genial! Semilla de capsaquina. ¡Claro! De la capsaicina. El elemento químico... Bueno, el elemento... La molécula química que hace que nos piquen los pimientos y los chiles y estas cosas. La cabeza verde es mucho más despiadada por el efecto de los capsa... capsa... capsaicinoides sobre su cerebro. Cuando enloquece no hay forma de detenerla. A ver, nos habrá jodido. Si le está picando todo el rato la cabeza, normal que se enfade. Es Pokémon planta y fuego. No quiero ponerle un mote, pero quiero ver sus datos. Scorbilline. Me gusta mucho el nombre. Vale, tiene... ¡Uh! Es bastante neutro entre ataque y ataque especial. Mola, no me lo esperaba. Defensas decentes, velocidad media, los PS decentes, insomnio, resistencia al sueño. ¿Tendrá alguna otra? Sea como fuere... No es mal Pokémon. Me gusta. A ver, no es impresionante y sobre todo teniendo en cuenta que no hay otra evolución no creo que se use demasiado, salvo que tenga una segunda habilidad que sea la hostia o una habilidad oculta, pero no sé, me ha gustado. La verdad es que durante un momento me pareció un Lidquik. ¿Sabéis? Que estaba aquí como... ¡Ay! Me pilló Kamen Rider. Que estaba ahí tirado en la roca me pareció totalmente un Lidquik. Vale, este era bicho. No tengo nada bueno contra él. ¿Era bicho lucha o algo así? O era solo bicho. Ahí. Igual era bicho lucha. ¡Eh! Un Fluffy. Cabrón, cómo me costó escribir bien su nombre en el tema este de escribir Pokémon de memoria. Estuvo guay ese vídeo. Debería hacer más cosas de ese estilo de vez en cuando. Madre. Gracias por no matarme. Me han mal campanaconcha. Si no llega a ser por eso me habría terminado de matar. Genial. Voy a ver si pillo al Fluffy. Llegué a pillar un Marip. Sé que vimos un Marip, pero llegué a pillar a un Marip. Nunca lo sabremos. ¡Ay! Pobre bicho. Mira, hay uno de esos roqueros fuera de la cueva. Qué raro. Vale. Puedo sacarme la polla y ser un cholo mierda. Sería bastante guay. Like. Like al vídeo. Ahora es obligatorio, gente. Si no le dais like a este vídeo y se lo pasáis a cinco de vuestros amigos para que también le den like, moriréis. ¿Qué buen registrado? Como su piel es gomosa y aislante, claro, está hecho así como de goma, como un calamar, ¿verdad, Eric? Puede almacenar mucha electricidad en su pelaje sin problemas. Tiene todo el sentido del mundo. Sobre todo cuando evoluciona a un Faros. Guay. Vale. Uh, uh, uh. Me parecía haber visto otro Pokémon que quería comprobar si tenía o no. ¡Ay, coño! Qué susto me da al... Tiene gracia que sea una especie de avestruz egipcia teniendo en cuenta que hemos jugado a Faraón y ahí cazaban a las avestruces. Ya, ya está. Solo eso. Ah, ah. Ahí está. ¿Tengo a este bicho? No, quiero seguir. Uy. Tengo al perrete porque sé que es su prevolución, sí, pero a él no lo sé. Como no fui capaz de mirar si lo tenía o no le quise dar antes de que se diera la vuelta. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Vale. No me lo quiero cargar así que una salazón que eso a los rocas no les hacía nada, ¿verdad? Guay. Y ahora irá perdiendo vida y al final pues lo podré acabar capturando. Venga. No le hacen daño especial. Vamos a probar. Sí, sí, el Fluffy funcionó. Pero no creo. Este tiene pinta de ser más difícil de capturar. Me gustó... Uh, sí, sí que va a ser, sí. Me gustó bastante llevar... Aunque yo llevé al crepuscular, ¿verdad? Que era el que te daban en Ultrasol y Ultraluna. Me parece que sí. O el que podías tener en Ultrasol y Ultraluna. No me acuerdo de qué hubo que hacer para evolucionar al crepuscular. No sé si era por ser ese juego o evolucionarlo en el crepúsculo de verdad. Pero la verdad es que me gustó porque era básicamente este que era el que más me gusta de los dos. Pero... No me acuerdo qué más tenía. Si era más anaranjado o algo. Hostia, igual me lo estoy inventando y no existía. Pero yo creo... ¿Eh? ¿Eh? Oh, debido a ser rugido o algo así. Oh. Oh. En fin. Eh, no es para tanto. Vale. ¿Hay algo por aquí? Que merezca la pena y tal. Ay, coño. Me acabo de pisar a un Meditite. ¿Tengo un Meditite? Sí. Pues fuera. No me jodas. O sea, te estoy salvando la vida. Meditite. Bonito. Te acabo de salvar la puta vida. Ponte de rodillas, dame las gracias y cuando termines de chupar me voy. O sea, no... No te pongas chulo. Vale. Otro Meditite. Aquí he estado. Uh, Chansey. ¿Tengo Chansey? Ha tardado en darse la vuelta. Me da miedo. Vale. No tengo a Chansey. Un Machada probablemente lo mate pero creo que un Avalancha lo aguantará bien. Joder. ¿Cómo están funcionando los objetos hoy, no? Uh, por poquito. ¡No! ¡Hijo de... Chansey! Vale. Menos mal que como tiene tantos PS para ella no fue nada. Está jugando, gente. Está jugando con la comida. Está en plan de ¿Vas a poder capturar a mi hijo de puta? Yo creo que no. Se quiere matar, gente. Se va a matar antes de que le capture. Ayuda. Vale. Vale. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Si cambio a un Mineco para paralizarla hará más daño y también se hará más daño a sí misma y no habrá forma de intentar capturarla ya porque se habrá muerto sola. Venga. Uh. Se decidió ser misericordiosa conmigo. Bien, bien, bien. Chansey. Camina con cuidado para que no se le rompa el huevo. ¿Quién no? Sin embargo, este Pokémon es extremadamente rápido escapando. Sí que lo es. La gente lo sabrá. Buah, tío. Qué tortura era en... en... en el Safari pillar a estos Pokémon, ¿eh? Piernas, ¿para qué os quiero? Aparte de para ser así de bonitas, tengo las piernas... ¡Ah, pues sí! Tengo las piernas bien tonificadas gracias a las escaleras infernales que hay enfrente de la academia. Un, dos, un, dos. También tengo el cartílago desgastado. Se van porque sabe que empieza la pelea. Estudiante Juanjo te desafía. ¡Juanjo! Vale. Esto era que el padre quería una niña y entonces llegó al hospital y dice ¿Dónde está la niña? Y dice ¿No? Ha sido un niño y se llama Juanjo. Y entonces el cura estaba borracho y lo bautizó... Sí, el cura estaba en el hospital y lo bautizó así. Sausback, si no recuerdo mal, es normal planta puede ser. Así que no tengo nada bueno. Voy a intentar darle un golpe y ya está. ¡Oh! Inesperado. Bastante inesperado. No, no, de verdad que no me esperaba yo. Bueno, pues genial. ¡Hala, adiós! ¿Sabéis que si le pegáis con un puño gigante a un ciervo se muere? Pokémon me lo enseñó. Va a sacar a Golduck. Sí, sí, cambia. Vamos a... ¡Uh! ¿Qué le ha pasado a mi equipo? ¿Qué he hecho? Vamos a sacar a... Aldebaran es el que está a menor nivel. Aparte de Cid, pero Cid está muerto. Voy a sacar a Aldebaran aunque no tenga rollo de tipos, ¿sabéis? Creo que podrá con él y así se ajustan un poco más las experiencias. Bien. Genial. Vamos a hacer... Fuera de la toadrina. Creo que no hay motivo por hacer nada más. Siendo tan neutro todo. Empapar. Ahora soy de tipo agua. Estoy húmedo. Vale. Ahora soy un... ¿Cómo se llama? Un Water Buffalo de estos. ¿Cómo es en español? ¿Sabéis cuál os digo, no? Vale. Ataque... ¿Cuánto hacía este? 90. Sí. A ver si podría hacer otro mejor, pero sí. Demolición es 70, pero Furia Taurina es 90. Me alegro de que le hayan dado un ataque de su tipo que utilizar porque, joder, me estaba preocupando ya. Pairor. Pues creo que me puedo quedar. Es fuerte, pero yo también, así que... ¿Por qué no? Vale. De hecho, este no tenía un rollo raro de que era mejor en ataque especial, pero su habilidad mejoraba la física o viceversa. Me quiere sonar algo de este estilo. No sé si me estaría acordando mal, pero me quiere sonar mucho un gato de fuego que le pasaba eso. ¿Sabéis? Que tenía una estadística pero su habilidad mejoraba la contraria. No sé, igual me estoy acordando mal, pero me suena muy fuerte. ¿Te ha dado algún otro? Porque, joder, tenías tú más Pokémon que la mayoría de enemigos del grupo. ¿Cuerpo pesado? ¿Qué tipo era? Acero. Creo que no... A ver, tengo Machada para los otros Pokémon de roca que me encuentre y tengo roca para los hielo y básicamente con acero no matas nada más. Hada. Pero a ver... No tengo nada bueno, bueno para los tipo Hada. A ver, tengo veneno y tengo lucha en otros. Lucha y tengo acero en otros. Nah, creo que voy a pasar. Estaría bien porque esto es un Pokémon pesado, pero creo que voy a pasar. ¡Ah! Casi la cago. Es culpa de persona y tener los botones cambiados. Ojalá este entrenamiento también sirviera para fortalecer a mis Pokémon. Bueno, si te montas en ellos, debería. guay. No parece que haya nada especial por aquí. La cura total. Ha sido totalmente genial. Eso es un Chaimeco. ¿Tengo Chaimeco? O es otro de esos que flotan. Sí, creo que es otro de esos que flotan. Sí, este lo tenemos. Lo capturé una vez, se perdió la partida, pero lo volví a capturar después de aquello. Me acuerdo. ¡Uy! Vale. Pues parece que las posibilidades que me abrió estar aquí arriba ya... ¡Uy! Parece que las posibilidades que me abrió estar aquí arriba ya se han consumido. No parece que haya... Mira, una MT. ¿Qué es eso? Ah, vale. Cuidado que son violentos. ¡Ah! No sé qué cogí. ¡No! Casi me caigo. Casi me caigo de la montaña. Lo bueno... Mira un snorón. ¿De qué tipo era? ¿Eléctrico? Sí. Lo bueno de ir sin el miraidón es que dan como cinco segundos... No, menos. Dos o tres segundos para volver a subir si se lo pides. Lo malo es que después ya te lo quitan. Venga, vamos a por este tío. ¿Por qué no? Nakli está un poco en la mierda pero tiene buen nivel. ¡Qué rápido sube de nivel Nakli! Casi no lo usamos. A ver. No, no, no. Porfa. ¡No! ¡Le doy siempre el botón que no es! Venga. Bolsa. Revivir. Pal compi. Venga. Ahora. Las pociones cutres de mierda que encontramos por el suelo. Curar. Genial. Hola, niño pequeño. ¿Qué llamas, niño pequeño, tú, combativo? Vale. Estudiante Martín te desafía. Saca Ace Q. ¡Oh! Me acuerdo de este bichito. Cuánto tiempo que no lo veía. Vale, ¿esto cómo era? Que el primer golpe no le hacía daño. No me acuerdo. Tenía un rollo de que es más poderoso con el cubo y menos poderoso sin el cubo. Algo así. Es que no me acuerdo cómo iba. Pero creo que era como mi MiQ pero mejor, ¿sabéis? Sí, porque mi MiQ recibe un punto de daño o algo así y este no. Vale, Liofilización no debería hacerme nada. No soy de fuego. Exacto. Y ahora... Creo que es hielo puro. Creo. Pero le hago más daño con esto porque mi otro carga es una mierda. Está que... En daño. Vale, aumenta su defensa especial. No debería ser un problema. Me había olvidado de la existencia de este bichito hasta que lo he visto justo ahora. Genial. ¿Qué más tienes? ¡Esta, hijo de puta! ¿Qué niño más raro? ¿A quién te llamas niño? ¡Qué fuerte eres! Vale. Me lo he pasado, chachi. Adiós. ¿Es un cash form? No, es un meditay. Durante un momento. Vale, pues eso. Creo que ya hemos explorado lo que se podía explorar al estar aquí arriba. Bajar más no parece que me aporte nada y ya me lo sabía. Uh, uh, uh. Es una BT. Eso es una MIA, Ete. Lo pilláis porque es MIA. O igual es un Pokémon. ¡No! No era ninguna de esas cosas. Era mantequilla. Uh, la habita esta. Y este tipo fantasma. Vea, lo voy a pillar. ¿Por qué no? Que quería encontrar a ese Pokémon y lo tenemos aquí, así que... ¿Sabéis? Win, win. espero que no se vaya a la mierda el juego. Siempre que tiene que cargar o lo que sea siento miedo, tío. Está tardando. Vale. Me estaba asustando un poquito. Bien. Ahí está. Ahí está. Vaya pintas tenemos, colegas. Vale. Creo que debería irnos bastante bien en esta. De un solo golpe no va a ser, así que vamos a hacer danza espada y luego sí. Nos lo cargamos ya de dos turnos o algo por el estilo. Bien. No sabemos el nivel al que está el enemigo, ¿no? No, 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 no. Hijo de Dios. Eso no mola, ¿ves? Eso no mola nada. Me... Me impidieron hacer danza espada. No, la usé. Se faltaba un PP, así que... Ah, vale. Debería haber atacado directamente, ¿eh? Creo que nos lo cargábamos de un golpe. Creo que no tenía nivel. O sea, que tenía un nivel muy bajo. Venga. Atrapar. Vamos a usar Honor Ball. Venga. Es casi de tu color. Con el dinero de mi padre compré este Honor Ball porque tienes el honor de que te capture yo que soy rico y tengo emociones humanas. Lo que me pone muy triste. Vale. Bien. Ya está. Hatena atrapado. ¿Sabéis quién tiene muchas emociones humanas también? Mencía. Yo de esa chica me fío. Si ya lo dice el nombre. Mencía, me fía. Genial. ¿Me van a dar la Pokédex o...? No me acuerdo cómo iba esto. Hace mucho tiempo que no hacemos la mecánica principal esta. Sí. Hatena. Pokémon Calma. Percibe... Había un pueblo que se llamaba así. No, creo... ¿Pueblo Hateno o algo así? No sé si se llamaba así en la versión española pero me suena de algo de un vídeo de YouTube. En fin. Creo que era en... en Zelda. ¿Se llamaba Hateno en España? Es que no me acuerdo. Que en la versión inglesa creo que había algo llamado Hateno Village en Breath of the Wild. Creo. Pero no me acuerdo si se llamaba Villa Hateno o Pueblo Hateno en español. No consigo acordarme. Percibe los sentimientos de otros seres vivos. Hay que cuidar que no se exponga emociones intensas mucho tiempo pues lo resulta agotador. ¡Pobrecito! Bueno, como yo no tengo emociones humanas pues sería... Digo... Sí que las tengo. Ver datos. Almacura. A veces cura los problemas de estado de un aliado. ¡Uh! Pena que sea a veces pero... ¡Uh! O sea, no es al salir ni nada. Es como muda, ¿no? O 30% o algo así. Supongo. ¡Genial! Muy bien. Esta zona ya la vimos que fue por donde subimos y tal. En la cueva ya estuve... ¡Uh! Si yo fuese un desarrollador de videojuegos y no lo soy porque soy un hijo de puta pero si lo fuese y ojalá algún día habría puesto algo aquí. ¡Ajá! ¡Ja, ja! Poca cosa me parece. Esperaba una MT. Hmm. Me recuerdo un poco a la zona aquella de Wind Waker. ¿Sabéis? Donde se consigue precisamente la melodía esta de los vientos. Pero más roto después de más años. ¿Tú qué eres? ¡Un Quillfish! Creo que no tengo Quillfish. Pues sí. No me acuerdo ahora mismo. ¿Tengo Quillfish? No tengo a Quillfish. Pues si está Quillfish está Overquill. Pero no evolucionarán de la misma manera. ¿O sí? ¡Uh! Igual no hay... ¡Mmm! ¡Mmm! Porque claro, eso era el Quillfish de... Era específicamente el Quillfish de... 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 de Hisui. ¿No? ¿Era un Quillfish normal? Ahora mismo no me acuerdo. Creo que no era un Quillfish normal el de Hisui. ¡Ah! ¿Le habrán dado una evolución al Quillfish de aquí? Sería una putada que justo le den una evolución a Quillfish y luego nos vuelvan a meter al Quillfish de siempre sin ninguna evolución. No os voy a mentir. Pero... me lo creo. ¿Sabéis? O sea... tendría... tendría cierto sentido. Míralo. Cara de malo tiene. Mmm... Conociendo a Game Freak. ¿Sabéis? Mmm... Mmm... Joder. No esperaba ese... movimiento de mago para escapar a la primera. ¿Puedo usarte otra o va a ser así? Estoy envenenado. ¿Cómo envenenas a un fantasma? Vale. Y... Mmm... Mmm... Oh... Voy a tener que cambiar. Este paso al final me mata el tío. El mágico va ahí huyendo. En plan de uy, noto turbulencias. O es un Pichotto que me viene a comer o es otra cosa que me viene a comer. Vale. Cambiamos que no dure un turno más y no... Eh... Umineko. Que Umineko estaba como 5 niveles por delante de todo el mundo y con quitarlo del equipo un rato se quedó totalmente al nivel de los demás. Vale. Salmuera. Si me lo vuelve a hacer me muero. Onda trueno. Con suerte se paralizará pero no soy yo muy de tener suerte así que a ver qué pasa. Ajá. ¡Bien! Espero no haber gastado la suerte de la captura en esto. Sería... Sería una... ¡Oh, coño! Qué tonto. Si tengo... Si tengo balls específicas de Pokémon de agua... Ahora se va a capturar. Me cago en mi vida. Tengo balls específicas de Pokémon de agua que nunca uso. Ah, en fin. Puede Quilfis. Bien. Pokémon Globo. Los pescadores veteranos aconsejan pescarlo justo después de que arroje sus púas tóxicas pues es cuando se encuentra indefenso. ¡Qué hijos de puta! Bueno, fue lo que hizo, ¿no? Me tiró púas y al final lo pillé. Quizás tengas una evolución. Confiemos. Me pareció ver un Gyarados mientras bajaba. ¿Puedo? Porfa. Gracias. ¿Tú qué eres? Un Clownshar de estos o unos llames. Le intenté lanzar la ball pero avancé más de lo que esperaba. Vale. Introcarga. No sé por qué esperaba hacerle un poquito más pero esperaba hacerle un poquito más. Si me pareciba era un Gyarados mientras bajaba lo que pasa es que se puede haber ido ya. Y como no lo teníamos que se me hace hasta raro no tener un Gyarados pero como no lo teníamos podría haber estado bien ir a por él. ¡Uy! Mira, si está la evolución y todo. Vale. Vale. Esfera Ural. ¿En serio? En serio, tío. O sea, me da hasta pena que se haya debilitado en esta situación y no que lo haya debilitado el enemigo. Se siente disrespectful. Seca el otro Pokémon. Es raro que no sea dragón el otro con la pedazo cabeza de dragón que tiene como brazo. Secamos un Mineco otra vez que por cierto Quilfis. Joder, ¿eh? Para ser un Pokémon débil que todo el mundo olvida. Joder, cómo me pegaste. Onda Trueno. Y ahora sí utilicemos una Pokéball para Pokémon de agua. Paralizado. ¿Podrías decirme que está paralizado mientras sale la animación de Parálisis? ¿Sabes? Porque decirme que está paralizado y luego poner la animación de Parálisis? En fin. ¡Mayol! Ahí está. Menudo giro ha hecho en el aire. Ahí estamos. Bien. Clowncher atrapado. Vale. Ahora tengo un Mineco de primero. Creo. Espera, no lo sé. Porque el equipo en combate no es el equipo fuera de combate. Aunque pierda una pinza volverá a crecerle. La carne del interior es comestible pero su sabor distintivo no es para todos los gustos. Sabe a mierda. Hay gente a la que le gusta pero sabe a mierda. Hay gente a la que no le gustan los langostinos, tío. Con los ricos que están los langostinos. ¿Quién está de primero? ¡No! Ese no es el botón, Rango. ¿Quién está de primero? Nakli no sería buena opción aquí. Así que venga, Mineco. ¿Eh? Esta es fuerte, ¿eh? Estaba en la liga si no recuerdo mal de X e Y. Klawitzer. Lo malo es que creo que cualquier ataque que haga se lo va a cargar. Creo. Bien, bien. Aguantó mucho mejor de lo que... Oh. Vale. No salió exactamente como esperaba. Onda truena, entonces. Bien. Joder. Nada salió como esperaba. Yo hice menos daño, él hizo menos daño del que esperaba, pero no esperaba que hiciese ese ataque. Boom. O sea, hizo menos daño del que esperaba cuando vi que había usado ese ataque que no esperaba. Vamos a cambiar... a Aldebran mismo. Me estoy quedando sin Pokémon aquí ya. Vale. Está paralizado. Esta era... Que viven en el agua, ¿verdad? Tú vives en el agua, ¿no? Has spawneado aquí y estás flotando. A ver si cuela. Bien. Me gusta el diseño de la bucegol, pero casi nunca la uso por motivos evidentes. Originalmente era para Pokémon que encontrabas debajo del agua. Que así fue como capturé a mi Relicant, que tenía un amigo que no era capaz de capturar a Relicant. Y yo en plan... ¡Clawitzer! Pokémon lanzachorro. ¡Eh! Yo también... Los proyectiles de agua marina que dispara por la pinza poseen tal potencia que pueden perforar el casco de un petrolero. ¡Eh! Yo también... Vamos... Vamos a irnos. Venga, que tenemos a los Pokémon un poquito muertitos ya. Así que... ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? ¡Ah! Me había... Me había movido muchísimo menos de lo que pensaba que me había movido. Estaba... Estaba con el mapa más ampliado de lo que creía. ¡Guay! Vale. Pues nos venimos para aquí y me parece las dos cosas mepa y rece que ya hemos hecho suficiente por un capitulito. No quiero... Eso. Hacer vídeos extremadamente largos. Así que... en el próximo seguramente hagamos más exámenes miremos más eventos y escenas que tengan disponibles y nos lo pasaremos súper bien en el cole. ¡Qué bien se pasa cuando estás en el cole! ¡Dijo nadie nunca! No tengo que mover esto simplemente lo mantengo pulsado ¡Se ha puesto a llover! ¡Chao! Lo cual me pone muy triste ¡Ah, ya no!